Hola, soy Roberto Sánchez y en este vídeo vamos a aprender a calcular los principales estadísticos descriptivos. Como sabéis, estos estadísticos tratan de presentar y caracterizar un conjunto de datos de una variable, en este caso la altura de un grupo de estudiantes. En primer lugar tenemos los estadísticos de tendencia central. El primero de ellos sería la media. Para calcular la media utilizaremos la función promedio. Siempre que queramos escribir una función deberemos en primer lugar escribir el símbolo igual y a continuación escribiremos la función, en este caso promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos todo el conjunto de datos. Cerramos paréntesis y pulsamos intro. En caso de que no queramos calcular la media para todos los datos, simplemente seleccionaremos aquellos de los que queramos calcular la media, separándolos por un punto y coma. Por ejemplo, estos tres. Y ahí tendríamos nuestra media. Para calcular la mediana utilizaremos la función mediana y de nuevo seleccionaríamos todo el conjunto de datos. Cerramos paréntesis y pulsamos intro. Si queremos saber cuál es el valor que además se repite en este conjunto de datos, escribiremos la función moda.1 y como siempre abrimos paréntesis, seleccionamos todo el conjunto de datos, cerramos paréntesis y pulsamos intro. Para saber cuál es el valor máximo de nuestros datos, de nuestro conjunto de datos, utilizaremos la función max, seleccionamos todos los datos y en caso de que queramos saber cuál es el mínimo, utilizaremos la función min. Bien, en segundo lugar tenemos los estadísticos de dispersión. Para calcular el primero de ellos utilizaremos la función var. Bien.s si es para una muestra o bien.p si es para una muestra. En este caso utilizaremos .s y igual que antes seleccionamos todo el conjunto de datos, cerramos paréntesis y ahí lo tendríamos. Y para calcular la desviación estándar utilizaríamos la función desvest.m si es para una muestra o p si es para una población. En este caso m. Seleccionamos todo el conjunto de datos y ahí lo tendríamos. Y por último, en cuanto a los estadísticos de posición, tendríamos en primer lugar los cuartiles. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el primer cuartil, escribiremos la función cuartil y aquí podemos utilizar inc si queremos que considere el valor que caiga exactamente en el 25% o exc si queremos que lo excluya y se quede en el 24,99. En este caso escribiremos inc, seleccionaremos nuestra matriz de datos y a continuación escribiremos punto y coma y seleccionaremos uno, dos o tres en función del cuartil que queramos. En este caso, uno, cerramos paréntesis y ahí tendríamos el valor que se correspondería con el primer cuartil. Y por último, si queremos calcular un décil concreto, en este caso Excel no tiene ninguna función específica para los deciles. Por tanto, utilizaremos la función percentil. que igual que antes puede ser inc si queremos que incluya, en este caso, por ejemplo, si vamos a calcular el sexto decil, si queremos que incluya el valor que caiga exactamente en el 60% o si queremos que lo excluya. En este caso, escribiremos inc, seleccionamos toda la matriz de datos, escribimos punto y coma y ahora, esto es importante, si por ejemplo, escribieramos 6 porque es el sexto decil el que queremos, veremos que nos da error. Por tanto, deberemos escribir el decil en forma de porcentaje, es decir, deberemos escribir 0,6. Y ahora sí, aquí tendríamos el valor que se corresponde con el sexto decil. Bien, eso es todo. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Muchas gracias.